Conforme vas creciendo, vas agarrando un template de vida que te funciona, güey. Que te hace funcional, güey. Porque nadie fue médico. Pero, ¿eh? Porque nadie fue médico. Porque nada, lo que tú querías, güey. A mí nos gustó, güey. No era lo que nos gustaba, güey. Sí, pero sí. O sea, tú tuviste... Sí, pero no, güey. O sea, porque si no... Y es que es eso, güey. O sea, aún no se acaba todo porque aún queda el Edgar. O sea, el Edgar puede ser médico y como que se ve que le late. Pero... Pero si no lo ves, güey, también, por ejemplo, ahí están las otras generalidades. Las generalidades, güey. Póngela hasta acá a mí, güey. ¿Qué tal si nosotros no? Pero la nieta sí, güey. ¿Tú crees? No sé. ¿La ves? No sé, güey. No sabes. No sé. Porque es eso. Yo no la quiero inculcar. Hace poquito, fíjate, güey. Y es que fíjate que a mí me encantan esas pláticas de que donde dices... Sí, pero no, güey. Porque es como... Es que sí, no, güey. Sí, es cierto. Sí, y no, güey. O sea, no. Ajá, pero está chido, güey. Porque es como algo que ni tú ni yo o alguien sabe, güey. O sea, nadie puede tener como la respuesta definitiva a algo, güey. No, se puede llegar a algo, pero la verdad no. Pero, por ejemplo, yo ahorita, güey, tenía un pedo con... Bueno, no un pedo, güey. Tenía como un tema, güey, con mi esposa, güey. Que la neta mejor decidimos dejarlo como en pausa, güey. Porque hablábamos del pedo de la confirmación. Y de la comunión. Ya Cami está en edad. Porque hace poquito vimos que se abrieron como sus inscripciones, ¿no? Yo ni, güey, yo al Chile ni me acuerdo de ese pedo. Ajá. No supe ni por qué fui, güey. Nada más era porque me mandaron, güey, honestamente, güey. Sí. Entonces, hace poquito aquí en la católica se abrieron este... Para los que no ubican, vivo cerca de una iglesia. Entonces, se abrieron como estas clases, ¿no? Y pasaron, güey, diciendo del catecismo, güey, este pedo, ¿no? Que, o sea, yo no lo tomo tampoco como algo mal. Porque al final de cuentas, pues, te enseñan el bien, te inculcan hacia el bien, ¿no? Pero, este, platicamos. Oye, ¿qué pedo va a ser la confirmación, güey? Y, güey, fue un tema, güey, de... Verga, no sé, güey, porque... Tú estás confirmado. Sí, yo estoy confirmado. Pats está confirmada. Sí. Confirmada y tiene la comunión, sí. Sí. Tú también. Todos, nosotros. Todos, todos, todos. Pero, o sea, al final de cuentas es como, güey... Ah, es que yo pensé que uno de los dos no estaba, entonces... No, los dos, güey. Los dos compartimos confirmación, comunión, los sacramentos que le llaman, ¿no? Sí, chingán. Pero, al final de cuentas, güey, yo le dije, bueno, ¿y tú te acuerdas de tu confirmación y de tu comunión? No, pues, la verdad, o sea, ¿por qué fuiste? No, pues, pues, porque me mandaron, güey, pues, pues... Pues, güey, tienes que ir, güey, al punto, ¿no? Sí, güey, se hace entre los seis años, normalmente, cinco años, ¿no? Ajá, güey, entonces, por ejemplo, yo ahorita, güey, no quisiera como caer en este pedo de decirle a Cami, inculcarle el pedo de, güey, ve, güey, a hacer este pedo, güey. O ve, güey, a hacer la comunión, güey. Entonces, ¿cómo crees que ella lo decida? Sí, güey, o sea, yo, pues, no tampoco que lo decida, güey. Hasta los dieciocho años, veinte años. Pero, güey, es que no quisiera yo ser, o sea, sí me gusta marcarle lo bueno y lo malo. O sea, ¿en qué brecha, güey, está, güey? Esto sí, güey, esto no, o sea, ¿qué pedo, güey? O sea, si haces esto, güey, esta acción te va a llevar a una reacción así, cabrona, güey, ¿no? Entonces, listo, güey, ¿no? Pero, hablando en esos temas, güey, por ejemplo, ajá, de fe, de religión, güey, pues, yo siento que no estoy como apto, güey, o listo, güey, como para decirle, güey, hazlo. ¿Por qué? Pues, ¿por qué digo, güey? Porque ni yo sé por qué, güey, o sea, si tú me preguntas a mí, güey, ¿por qué yo te confirmaste? Pues, no sé, güey, pues, porque mis papás me dijeron, güey, porque era lo que hacía todo mi entorno, güey. Todos los vecinitos, güey, todos de, ah, vamos a la iglesia, güey, vamos, está chingón, güey. Pero nunca sabes por qué, güey, ya cuando creces, empiezas a ver culturas y todo el pedo y todo, o sea, verga, güey, o sea, como que es complicado, güey, no quiero eso. Precisamente hablando como de lo que te queda en la vida hacerlo, porque sí, no sé, güey, yo quiero tener algo como más personal de decirle, mira, hazlo, porque mi punto de vista es que yo me siento más cómodo, güey, porque yo lo hice y experimenté esto, esto y adelante, es como el que fuma marihuana, güey, o es como el que se mete algo, sí, o sea, te puede decir, güey, hazlo, porque puedes escuchar varias versiones, uno te puede decir, güey, yo lo hago porque me inspira, güey, porque, este, te hablaba hace rato, güey, fuera de cámaras, que esta chica que va a venir por ser tu invitada, decía, güey, es que yo lo hago porque me gusta, güey, porque me ha ayudado a sanar muchas cosas internas, güey, porque me ha ayudado a descubrir mi creatividad, güey, porque me ayudó a introspectarme mejor, güey, y llegar más a fondo conmigo y llorar, güey, y que me doliera y poder sanar cosas, güey, tú platicas con otra persona. Entonces, tú quieres darle un trasfondo de por qué ir. Sí, exacto, güey, porque yo el trasfondo no lo tengo. ¿Y a ti te ayudó de algo la confirmación y la comunión? Pues, honestamente, ahorita, actualmente, yo te puedo decir no, güey, porque no me acuerdo ni de un solo capítulo de esas cosas, güey, no sé ni qué pedo, sé que nada más fue como un ritual, el cual fuimos, hicimos y celebramos requisito, check, güey, check para mis padres, porque al final de cuentas tú como padre, pues, quieres cumplir y educar a tu hijo y llevarlo por la línea recta, ¿no? Pero es lo que tú decías, güey, todo nos lleva al radar, güey, o sea, tú tienes tu radar aquí que como padre te está, tut, tut, comunión, tut, escuela, tut, educación, tut, el bien y el mal, tut, lávate los dientes, tut, duérmete el plano, y es lo que tú controlas, güey, pero ya cuando tú ves el radar más así, güey, o sea, no es lo mismo ver un radar desde aquí a ver un radar desde mil, dos mil, tres mil, cuatro mil metros en el aire. Sí, hay cosas que no alcanza a ver el radar, güey. Claro, güey, o sea, y que no las verías, y no es lo mismo ver el radar desde el cielo que verlo desde el espacio, güey, o sea, van cambiando los contextos, entonces, tal cual como tú lo dijiste, güey, es encontrar ese motivo que realmente a ti te inspire para decir, hablar con base en la experiencia, güey, ¿no? Por ejemplo, todo lo que yo hablo en el podcast trato de hablarlo en mi opinión, no es algo personal, pero... Sí, no, es como de que haces eso, ¿no? Sí, güey, o sea, porque cambia hablarlo tú y yo, güey, a decir, banda, no mames, güey, no hagan conmigo, no mames, ¿no, güey? Claro. Entonces, creo que eso está como muy chido, güey. Mira, yo sí recuerdo momentos muy padres de mi confirmación y comunión. Sí, venga, güey. Porque ahí te va, güey, o sea, si yo no hubiera entrado a estas partes, yo para empezar, no hubiera conocido gente de, por mi alrededor, amigos que hoy en día topo, por ejemplo, Alfonso, yo lo conozco de, ajá, de la iglesia, y todo el mundo lo ubica por la iglesia, de que, ah, te lo sacó a la intención, güey. Dicen, tú eres el vato que pasaba con el cura, no, sí soy, sí soy. Ahorita ya lo ves cheleando y todo, ¿no? Pinche fofo. Ah, no es cierto, fofo, lo vemos al fofo, lo vemos ahí dentro de poco. Che fofo, güey, ya se quemaron, güey. Pero, este, ya, bien quemado, pero a nivel podcast, el vato. Y el puta fofo sale en la putada. Pero es de esa banda que ni contesta ni comentan y se aparece en redes sociales, entonces no hay pedo. Pero, bueno, a mí me ayudó, porque, fíjate, yo sí me acuerdo de varias cosas, a mí sí me gustó, güey. O sea, yo sí sentí bien padre, tan solo porque eran más niños de mi edad. Era como el ver más banda, güey, y que yo sabía que todos los que iban... Más como tú, ay, chiquitos, ¿no? Más como yo, sí, de cierta forma se ayuda, güey, a ser amigos. Güey, ¿tú te acuerdas con quiénes hiciste ese pedo? Yo no, güey, mi novia iba conmigo, güey. Fíjate, güey, yo no, güey. Ajá, Memo iba conmigo en la confirmación, güey. No mames, güey, yo no me acuerdo ni de una sola persona. El wiki, el Enrique. No, yo no. Chingo de banda, es esa, o sea, un montón de gente. Estuve en el coro. Ahí es a lo que voy, güey, o sea, yo gracias a la confirmación, güey, en la misma confirmación dijeron, oigan, necesitamos... Ah, pues este güey va a ser sacerdote, ¿no? Necesitamos... Ah, necesitamos... A los que no saben, mi mamá decía que este cabrón iba a ser sacerdote, güey. Sí, güey. Ah, mi sacerdote. Sí, me imagino eso, yo de sacerdote, no, del cuerpo de Cristo. Güey, güey. Estuvo bien cabrón, pero fíjate que llegan en la confirmación y dicen, oigan, se están abriendo vacantes, o alguien que quiera entrar, no sé a quién de ustedes les late, la onda del coro, o ser acólito. Y entonces hubo uno, no, que yo quiero ser acólito, y el acólito, para los que nos escuchan en otros países, es en la religión católica. Es el monaguillo. Cuando es como el monaguillo, ajá, es como el... Sí, el que está de blanco. Ajá, es el que acompaña al padre cuando entra, el que le ayuda con... sosteniendo las cosas, etcétera, ¿no? Un montón de cosas que hacen. Entonces, eh...